Las Concejalías de Cultura, Turismo, Fiestas, Deportes y Agricultura van a desarrollar a partir de este próximo día 30 de junio hasta septiembre una serie de eventos y actuaciones que llenarán el Parque Cañar de Les Porteles de Muchamel en pleno núcleo urbano, siendo este un espacio natural muy importante en el interior del municipio y que cuenta con 6.000 metros cuadrados. En él se podrá disfrutar de un entorno armónico y relajado desde el que gozar de los múltiples actos al aire libre que se van a organizar. El Parque Cañar de Les Porteles es la segunda edición de este festival que pretende aunar música, gastronomía, humor en el Parque Municipal, el Cañar de Les Porteles, que además tenemos una oferta gastronómica muy interesante. Y en este caso vamos a tener varias actuaciones gratuitas también para todo el público y vamos a tener, la podéis ver la programación, gente del mundo del humor como el Moneguillo, David Guapo o Faimino y Cansado y también música destacando el espectáculo de Mastodonte con Asier Hecha en Día. La programación estival 2022 se abre con el Festival Nits al Parque, que se realizará entre el 30 de junio y el 10 de julio, donde el humor y la música se hacen hueco estos días para disfrutar de artistas como Andrés Suárez, el Monaguillo, las chicas Charcos, David Guapo o una de las parejas actuales más cómicas, Ismael Lemais y la quisquillosa. También hemos centralizado la programación cultural y de todas las concejalías en el Parque Municipal, que este verano vamos a tener más de 33 actuaciones en el Parque Municipal, no solo de la actuación de cultura, sino desde fiestas, desde agricultura, desde juventud, desde participación ciudadana. Todas esas concejalías presentan una programación muy dinámica, muy diversa y para todos los públicos, que es al final lo que queremos y nuestro lema es cultura para todos, porque creemos que tenemos que ofrecer una oferta cultural variada y que pueda llegar a público y a espectro de público muy diferente y muy distinto. Además, entre la variada programación de verano se celebrará la cuarta Feria del Tomate, en la que habrá productos locales, artesanos, talleres y juegos infantiles, degustaciones y actuaciones musicales, como la Orquesta Sinfónica de Orihuela y la Armenia Ripol o el grupo Alba Ladre. El mes de julio cerrará con el espectáculo de uno de los mentalistas más prestigiosos de España, Tony Bright, y con la presentación de cargos de moros y cristianos. Además de las actuaciones que vamos a tener, que serán todas a partir de las 10, nos gustaría comunicar que estaremos abiertos a partir de las 7 y media con los DJs de Nitzal Park y con una zona gastronómica donde se va a poder disfrutar de diferente comida para pasar un tardeo y un previo antes de las actuaciones. Los días de agosto traen también conciertos como OBK, Los Secretos o Raúl Platero. Se celebrará la festividad del Salvador, procesión en la que se encenderá la Torre de la Iglesia y se hará la presentación del cartel de fiestas de moros y cristianos. Finalmente, el día 3 de septiembre, se celebrará la octava edición de la carrera nocturna, en la que se hará una recogida solidaria de productos para Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!